La noche de este miércoles 7 de abril, el conductor de una camioneta impactó a un motociclista que circulaba sobre la carretera federal número 182, Tuxtepec o Hitlán, a la altura de la colonia El Rubí. Por fortuna, el conductor de la motocicleta resultó con lesiones menores que no pusieron en peligro su vida, mientras que la policía municipal actuó como primer respondiente y más tarde llegaron elementos de la policía vial para deslindar responsabilidades. Hay que resaltar que la vialidad o el tráfico no se vio interrumpido al 100% ya que un carril quedó libre para la circulación. Para las relevantes del Piñero y el Piñero Periodismo y Debate, Carlos Abad.